Hola, todo el mundo está hablando del coronavirus. Coronavirus por aquí, coronavirus por allá. Pero ¿sabes qué es realmente el coronavirus? Algunas enfermedades son causadas por los virus. Y los virus son partículas pequeñísimas, tan pequeñas que necesitamos un microscopio para verlas. Estas partículas se meten en las células de los seres humanos y hacen que las personas se enfermen. Hace poco descubrimos un nuevo tipo de virus que provoca una enfermedad llamada COVID-19, que en español significa enfermedad coronavirus 2019, por el año en que apareció. Si te enfermas de COVID-19, te puede dar tos, dolor de cabeza o fiebre y puedes tener problemas para respirar con normalidad. En la mayoría de los casos, basta con descansar desde casa para tener una buena recuperación. Algunas personas, si se sienten muy mal, pueden necesitar cuidados adicionales y tienen que ser llevadas al hospital, donde las ayudarán a sentirse mejor. El problema del COVID-19 es que se contagia muy fácilmente. Cuando alguien enfermo tose, por ejemplo, expulsa gotitas de saliva, en donde viene el virus que puede entrar en nuestro cuerpo. También es posible contagiarse cuando alguien enfermo nos saluda de mano o de beso. Incluso, si tocamos alguna cosa o lugar que alguna persona enferma haya tocado antes, podemos contagiarnos al tocarnos la cara y la boca con las manos contaminadas. Hay muchas acciones que podemos hacer para cuidarnos. La primera y más importante es lavarnos las manos con agua y con jabón. Hay que lavarnos las manos cuando salgamos y volvamos a nuestra casa y cuando tengamos contacto con objetos o superficies que no hayan sido desinfectadas. Para lavarnos las manos, hay que frotar palma con palma la parte de arriba de la mano, entre los dedos y al final tallar los dedos pulgares. El lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos. ¿Te parece mucho? Un tip para que se te pase más rápido es cantar las mañanitas, que duran más o menos 20 segundos. Recuerda que hay que lavarnos las manos varias veces al día. Es importante evitar saludarnos de beso, mano, abrazo o apapacho, ya que el contacto físico podría hacer que nos contagiemos. Una forma segura de saludarnos es agitando la mano o con el saludo japonés, haciendo una pequeña reverencia. Otra forma de cuidarnos es que si necesitas estornudar, lo hagas en el interior del codo. Hay que usar cubrebocas cuando estemos fuera de nuestras casas o cuando pasemos tiempo con gente con la que no vivimos. Por último, es importante evitar tocarnos la cara porque es una forma fácil de que los gérmenes pasen de nuestras manos a nuestra nariz o a los ojos. Son acciones sencillas que protegerán nuestra salud. Si nos cuidamos a nosotros mismos, estaremos cuidando a los demás. Juntos, haremos de nuestro entorno un lugar más seguro. Porque en este Regreso a Clases, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Gobierno de México y nos cuidamos todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!